¡Suscríbete al canal! He traído un vaso. Hola, hola. No te hemos dicho nada. Barry Brava. Te gusta mucho No Gires, ¿verdad? Me gusta No Gires. Estoy esperando una versión navideña que me dijisteis que haría ahí. Hemos hecho ya tres versiones de No Gires, yo creo que está ya bien. Yo creo que la gente tenía ya muchas ganas de disco nuevo. Bueno, ahora hablaremos de arriba. Si nos dejas acá. Deciros primero que tenéis un honor bastante grande en música crónica, que sois la primera banda que os entrevistamos dos veces. Y eso, cuidado, eso ni para que rir no ha dicho todavía. Qué bueno. Muchísimas gracias. Y como ya os entrevisté el año pasado y ahora hablaremos del disco y tal, yo quiero charlar más que entrevistar y tal. Perfecto. Y el honor del arranque se lo quiero dar a Vicente. ¿Sí? Vicente, empieza con lo que quieras. Empiezo con lo que quieras. Pues no sé. Arráncate. Por ejemplo, cuéntame, Vicente, ¿qué tiene arriba para ti que quizá no tenía Demasie? Pues, bueno, tiene un sonido que creo que a mí me hubiera gustado haber encontrado desde Demasie, pero creo que el sonido de Demasie era el que era y era el que en aquel momento queríamos todos. Pero yo he echado en falta lo que hemos conseguido en Arriba. ¿No te gusta demasiado? No me gusta nada, entonces me gusta más este. No, mentira. No, yo creo que el sonido es un sonido que hemos conseguido que es muy orgánico, que tiene que ver más con lo que se hace ahora y creo que tiene... Cuando decís orgánico, ¿a qué os referís realmente? ¿A que se puede descomponer? No me voy porque acaba de entrevistar uno. Bueno, es que es una entrevista Vicente, ¿no? No tengo yo un silla yo de entrevistado, ¿no? Nosotros soy más de... Me decimos mucho de orgánico en las entrevistas y eso, pero no tengo muy claro... Pues, porque en Demasie el sonido era muy sintético y era muy ochentero, y este es un poquito más guitarrero, es un poquito más natural, el sonido es un poco más natural y también eso hace que suene un poquito más actual, no tan retro como podía sonar Demasie, a lo mejor. Pero vamos. Bueno, pero no deja de ser un poco en la continuación, ¿eh? No, no, totalmente. No, no, no. Que un poquito de cambio en el sonido no quiere decir que estemos haciendo ahora Sardanas. Claro. Yo creo que lo que eso hace también es que haya... Tiene su punto, ¿eh? Sí, algún día lo haremos. Yo creo que eso hace que también haya más romanticismo con un disco y romanticismo con el otro. Es decir, que a los que les guste mucho uno, el otro a lo mejor no terminen. Pero bueno, es también la magia de la música. Nos quedan por delante muchos discos que hacer, así que... Bueno. Si esto nos gusta, ya vendrá el otro. Sí, nos gustan mucho los dos. El otro es demasiado. Este lo que sí que tiene es un poco de Sabadell, un poco de Madrid, un poco de Barcelona, un poco de Los Ángeles, un poco de Orihuela, bastante de Orihuela, por supuesto. Y mucho de Murcia. Y mucho de Murcia. Sí, la gente incluso os confunde. Los murcianos barrio brava, ¿no? Sí. ¿Eso jode o no jode? No, que va para nada. Además, nosotros le hemos defendido siempre que... Bueno, que barrio brava es una banda murciana. Nosotros somos de un pueblo que hay cerca, que pertenece a la provincia de Alicante, de Orihuela. Perdona, no digo de joder, en plan de que ser de Murcia joda, sino que sois de Alicante. No, no, claro, no, no, si te entiendo. No, ok, pero para nada. Nosotros somos de Orihuela, lo que te decía, y... Pero da igual que hubiéramos ido de China, da igual. El proyecto se creó en Murcia, se ha desarrollado en Murcia, la gente se ha apoyado en Murcia, o sea que... Y luego, aparte incluso del proyecto también, la forma de ser un poco de la gente, tiene más que ver, la parte de Orihuela, tiene más que ver con la huerta y con esa zona de la Baja del Segur y toda esta zona, que es un poquito más Murcia a lo mejor que Valencia, en ese aspecto también, bueno... Sí, somos más de país. Nos llevamos muy bien más todo el mundo, pero somos, creo que como zona también somos más Murcianos. Sí. Lo que sí que sois, sois unos fantasmas los tres. Sí, unos impresionables. Aparte de ser el segundo single, ¿no?, Fantasmas, vosotros reconocéis que sois unos fantasmas. Sí, somos nosotros los primeros. Los fantasmas hay como los polis, aquello de poli bueno, poli malo. O sea, el fantasma bueno y el malo, ¿existe aquí o no? Sí, estaban Casper y sus hermanos. Pero aquí tienes el malo y tienes el bono y tienes el... ¿Aquí? ¿Qué te refieres? ¿Aquí? ¿Aquí nosotros tres? ¿Aquí vosotros cuatro? A Embarri. A mí no me metas. Pues no, mira, el más bueno de todos yo creo que es Vicente, ¿no? Vicente. Es el más sensato. Pero siempre dicen eso para cubrirme las espaldas, imagino, porque así yo puedo campar a mis anchas. No, pero es verdad, es verdad. Él siempre nos dice, oye chicos, creo que deberíamos tomarnos otra cerveza más. Creo que es muy temprano. O nos ponemos todos de acuerdo o no. Creo que es muy temprano para irnos a casa. Deberíamos tomar algo más y quedarnos aquí hasta que salga el sol. Ahora, que si queréis iros ya a dormir, por vuestra cuenta y riesgo... Por vuestra cuenta y riesgo totalmente, no me hago responsable. Vamos, Jesús mismo me he ido, sí. No me he ido ya más con nadie, o sea, que no se peleen entre ellos, que suele pasar... No, mentira. Yo quería hablar de un tema así, ya te digo, no se entrevista, es un poco un debate, ¿no? Y hablar un poco de vuestra opinión de lo que es una multinacional a lo que es, o grabar con una multinacional a grabar con una discografía independiente, ¿no? ¿Hay pros, hay contras? Bueno, nosotros nunca, o sea, no hemos grabado con ninguna multinacional, pero... Bueno, lo más que hemos... Hemos estado en trato, hemos estado... No vamos a hablar mucho, pero ahí se ha estado ahí, ahí. Sí, hemos estado en trato con discográficas y estuvo la cosa muy cerca de cuajar, pero al final... Pero ahí no se puede contar nada, ¿eh? No, a ver. Como tiene que ser. Como tiene que ser un buen periodista, tiene que contarlo todo. No, lo cojo porque... No, pero ya no en Barrio Brava, sino un poco en general, ¿no? Un poco cómo está el panorama actual de grupos que graban con multinacional y no acaban de pegar un salto y grupos como, por ejemplo, mencionarte a Love of Lexian, que están con Music Boost, que es una discografía independiente, pero están en un nivelazo espectacular, ¿no? Yo creo que es muy... Es complicado cuando entenderse entre dos personas, ¿no? Imagínate cuando la familia crece y la banda pasa de ser tres o cinco, pasa a más. A gente que te lleva la promoción, a gente que te lleva la contratación, el rock manager, todo. O sea, tú al final, cuanta más gente hay, pues más complicado es a lo mejor dar pasos, ¿no? Pero todo es en pro de la banda, quiero decir, para que todo vaya mejor. Y yo creo que es la única diferencia a lo mejor que hemos podido encontrar nosotros, por ejemplo, cuando grabamos la maqueta Ídolo, no pensamos, no tenemos... Solo tenemos que entender entre nosotros. Quedar, grabar, ¿no? Y punto. Y editarlo cuando queríamos, sin pensar en fechas ni nada, sacar conciertos. Que Vicente diera el visto bueno final y... Claro, claro, Vicente... La siguiente copia de Verbatim, todo. Entonces, bueno, cuando vas creciendo, se va sumando más gente, entonces todos esos pasitos pues se hacen un poco más complicados. Pero bueno, todo al final es para bien, ¿no? Es para que se haga todo mejor. Una pregunta que a mí desde que salió el tema de Rafael en el sonorama. Es algo que... ¿Cómo lo veis vosotros? Fatal. Fatal. Me parece fatal que hayan puesto a mi café. ¿En serio? Me parece fatal que hayan llamado a mi café para ganar con Rafael en vez de nosotros. Me parece fatal. Eso es lo que nos parece fatal. Me parece fatal. Llevamos reivindicando a Rafael... Pero que Rafael Toledo no quiera, quiero decir. No, claro, claro. Sí, sí, no. Me refiero simplemente a que si... Había que llevar a alguien que nos lleven a nosotros. Eso sí, eso sí. Bueno, cantó con Miss Cafeína y cantó también con... Sí, pero con niños mutantes. Pero habían hecho una versión ya de él, la anteriormente y tal. Bueno, tenía un poco más de relación. O sea, no estabas en los segundos siquiera. No, claro. Estábamos en ninguna quiniela. Es café total. Sí, sí. Y lo llevaré clavado dentro sí. Pero, por ejemplo, os parece bien que haya... Yo no quiero entrar aquí en una polémica, pero... ¿Por qué? No, no, no. Me refiero que, por ejemplo, Rafael igual tiene un caché de 6, 7, 10 bandas más emergentes, más alternativas que... Pues quizá como vosotros, o gente que se queda sin ir al Sonorama, ¿no? O sea, yo lo veo en una acción comercial espectacular. Puede que... Pero eso no sabemos. Lo que esto ya es es que no sabemos lo que cobramos. Estoy preguntando vuestra opinión, ¿eh? A lo mejor... No la mía, ¿eh? No, yo nunca había pensado eso, la verdad, porque me da igual, porque me parece mucho más importante que Rafael estuve en Sonorama a pensar que Rafael ha cobrado mucho dinero y no le da hueco a bandas que tienen... A bandas emergentes que les vendría bien en Sonorama. A mí me parece muy importante que Rafael estuviera en Sonorama. Creo que... Sí. Creo que... Yo le he quitado muchas... Prejuicios, muchas barreras, sí. Sí, sí. De hecho, bueno, fue polémica para lo bueno y para lo malo. Y me sorprendió que hubiera comentarios negativos. En plan de... ¿Qué haces el tío ahí? ¿No? Y ahora todo el mundo ama a Rafael, pues es genial. Sí. Hay un amigo, David, hay un amigo nuestro que es muy, muy fan de Rafael. Y... Y estaba preocupado porque decía, mira, no me gustaría que se rieran de él o que... ¿Sabes? Que le tiraran cosas. Claro. Y yo, tío, no... La gente... Estamos hablando de una acta que está muy por encima de todo eso. O sea que... Sí, sí. Además, además, pero... Puedes ser muy fan de Rafael y muy fan de los tres tenores, pero... Yo quería enfocar un poco el tema... A mí me parece bien que está bien. A mí también me ha parecido bien, oye. Parece que... Las muestras que lo petaron, o sea... Claro. Y bueno, cada festival también decide un poco cómo se quiere ir perfilando. Sí. Y si Sonorama se perfila en un festival que es capaz de traer... A tres, cuatro bandas al año, solistas, que no tienen que ver exactamente y concretamente con la escena indie, pues será un festival que está abierto a eso y será su... Por lo que... Su seña de identidad un poco. Por lo que... Está abierto siempre. Hubo otros años que trajo a loquillos... Con fronteras... Ha estado abierto al genio... Traiendo tanto un meeting como... Por lo que decías de... Hay gente que a lo mejor no le parecía bien que viniera Rafael, ¿no? Por aquello de que el caché de Rafael... A mí me parece... A mí lo que sí que me molesta es que las bandas se repitan año tras año... Sin parar las mismas todos los años en todos los festivales. Eso sí que quita hueco. Eso sí que quita hueco. Eso sí que quita hueco. Y eso sí que empieza a molestarme. Y no porque estemos o no estemos. Es un mensaje, ¿no? No, no es... Es lo que pienso. Y... Y no es porque estemos o no estemos. O sea, en los festivales donde hemos estado, pues... Pues también. Ves y dices, joder, siempre las mismas bandas. ¿No? Los mejores horarios para mejores... Para las bandas mejor situadas o... Bueno, en fin. Es normal también, ¿no? Pero... Si hablamos de dar oportunidad y abrir... Las puertas de un festival a las bandas emergentes, hay que hacerlo de verdad. No sólo para rellenar cartel. Que parezca más grande el festival. A las cuatro de la tarde. No, aquí traemos a las bandas, ¿no? Y el... Hablando de festivales, ¿cómo se llama aquel que... Que hacen en toda Europa? Que... Salió rosa, la España... ¿Eurovisión? Ya que sacas el tema... Ya que has sacado el tema tuyo, ¿no? Sí, ¿te refieres a mi... A mi turbia relación con Rosa y con... Y con Verónica? Y con Verónica, sí. No, no me refiero a eso. Me refiero a... A... Hostia, tenéis un aspecto, una escenografía y tal... Muy orovisivo, digamos. Nosotros, en nuestro récord de... Nuestro tweet más replicado... Sí, en el top 3 estáis. Os pedía para... No, nosotros dijimos que no sé qué están haciendo llevando esa gente cuando podamos. Y nosotros, ¿por qué? Quiero ir a todos los... Sí, apunto a todas. Te apunto a todo, tío. O sea... Yo vi a Eurovisión totalmente con esta banda. Sí. Creo que somos totalmente Eurovisivos. Creo que somos una banda perfectamente Eurovisiva. Mira cómo se queda la puerta de la Casa Azul. Y hubiera estado de puta madre. Claro. Pues nosotros estaríamos perfectamente en Eurovisión. Y nos lo pasaremos de puta madre. ¿Dónde es este año? Maldita sea, vayamos. Hagamos una campaña. Yo quería proponernos una... Ya que estamos aquí en este estudio de Shasta Daisy. Antes de despediros y tal, tocar un tema acústico, ¿no? Para vertedlo en la entrevista. Muy bien. Pero no serán ojilles. Eso ya lo he hecho yo al principio. Ya. O sea... Será el que... Sí. Pues vamos a tocar... Lo que Vicente quiera. Sí. Lo que Vicente quiera. Sí. Sí, pues vamos a tocar dos temas, ¿no? Y... ¿Dos? Sí, dos. ¿Dos? ¿Vas a tocar uno? Yo pondré uno solo. Sí, pondré uno. Hacemos el Owiwi. Es el single y... Sí, el primer single. Eso es. Despediros de quien queráis. De Música Crónica. De Rafael y compañeros. Pues nada. Muchas gracias. A Música Crónica. Que siempre nos trata con mucho cariño. ¿Cuál es mi cámara? Y... Y nada. Que nos vemos muy pronto. En Eurovisión, si puede ser. Austria. 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 Ahí fuimos campeones de la Eurocopa. Ahora que irá a la Eurovisión. Tenemos que volver. No hemos hablado de la Eurocopa, ni del Mundial. Lo vamos a dejar aquí. Nada, nada. Vale. Este próximo tema que hagáis, tipo salta, ayer lo hablamos en el coche. Sí. La selección alemana. Y se haremos alemán. La austriaca. Sí. Igual que vaya a caer en un coche. Igual suerte, suerte nos damos. Pues nada. Bueno. Tirarlo para allí. Vamos para allá. Y con un owiwi. Perfecto. Vamos. Yo solo vine a descansar, eso no lo esperaba. Me preguntó por no sé qué, y se quitó sus gafas. Ella nació en la costa azul. Ella nació en la costa azul, a mí no me importaba. Me llevan ya que a pasear, hacia la costa brava y luego acá. Sabía un poco mi idioma. Sabía un poco mi idioma. No quería estar sola. Y me llevó hasta su chalet. Nos entendimos. Nos entendimos con la mirada. Me dijo cosas y me gritaba. Owiwi. Oh-oh. Oh-oh. A mí ese acento me parece total. Owiwi. Oh-oh. 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 Lo que dijera nunca sonaba mal. Owiwi. Oh-oh. 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 A mí ese acento me pone candidat. Nos vimos por primera vez y mientras se acercaba. Imaginé cómo iba a ser cuando se desnudara. Ella nació en la costa azul, a mí no me importaba. Tan elegante al caminar siempre que se acostaba. A ver, moi. Sabía un poco su idioma. Nunca cogí sus bromas. Cuando la vi la última vez. Nos entendimos con la mirada. Owiwi. Oh-oh. La-la. Oh-oh. A mí ese acento me parece total. Owiwi. Oh-oh. 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 Lo que dijera nunca sonaba mal. Owiwi. Oh-oh. 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 A mí ese acento me pone candidat. Owiwi. Oh-oh. 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 Lo que dijera nunca sonaba mal. Nunca cogí sus bromas. Nunca cogí sus bromas y que. Nunca cogí sus bromas y que. Cuando la vi la última vez. Nos entendimos con la mirada. Me dijo cosas. Y me gritaba. O-oh. Oh-oh. Owiwi. Oh-oh. 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 A mí ese acento me parece total. Oh-oh. 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 Lo que dijera nunca sonaba malo Wiwi, oh la la A mí ese acento me parece total Wiwi, oh la la Lo que dijera nunca sonaba malo Wiwi, oh la la